Si se perdió el juego de los Reales que ocurrió ayer por la tarde, no se preocupen porque nuestra compañera Vanessa les trae los mejores momentos del partido. Bienvenidos a su segmento de deportes, yo soy Vanessa Tapia. El lunes por la noche los Reales rompieron una racha de 9 derrotas consecutivas ante los marineros. Soler conectó un home run de dos outs y dos carreras en la octava entrada de Anthony Bates, y los Reales de Kansas City se recuperaron para una victoria de 6-4 sobre Seattle. El home run de Soler fue su décimo noveno de la temporada, empatándolo con Mike Moustakas y Jermaine Dye para la mayor cantidad de home runes en los primeros 72 juegos de una temporada en la historia de los Reales. Es uno de los tres bateadores en la liga estadounidense con 19 home runes, dos detrás de Edwin Encarnación. Después de que los Reales fueron clausurados durante la mayor parte de la noche por Tommy Malone, el combo de Alex Gordon y Soler pusieron a Kansas City al frente. Bates retiró fácilmente a los dos primeros bateadores de la entrada antes de que Gordon anotara el centro. Soler siguió con un lanzamiento de 1-1 en la esquina exterior hacia el jardín central derecho. Martín Maldonado agregó un home run en la novena entrada y Duffy permitió 7 hits y ponchó a 4. Cambiando de tema, la Copa Oro empezó el pasado 15 de junio y la ciudad de Kansas City ha sido seleccionada como una de las ciudades anfitrionas. El 26 de junio habrá un juego doble en el Children's Mercy Park, Trinidad y Tobago contra Guyana y Estados Unidos contra Panamá. Síguenos en nuestra página de Facebook para la oportunidad de ganar boletos.